Tal y como anunciamos al comienzo de este programa, contamos en el estudio con la presencia del compañero Leonardo Tapia Garcés, quien es el jefe del Departamento de Colaboración Médica en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Tapia. Buenas tardes. Vamos a estar abordando lo relacionado con el retorno a la patria y a nuestra provincia, de los colaboradores cubanos que se encuentran formando parte del programa Más Médico en Brasil. Primero, sería bueno conocer, Tapia, cuántos médicos granmenses hoy forman parte del programa en la República Federativa de Brasil. Gracias, Ionel, a usted y al colectivo por darnos la oportunidad de dar las informaciones a los familiares, a los colaboradores, en fin, a la población de la provincia de Granma sobre un tema tan importante que hoy es objeto de comentario, tanto en los familiares como en el resto de la población, que es la decisión del Ministerio de Salud Pública de Cuba, de la salida de nuestros colaboradores en Brasil. Granma tiene hoy 930 colaboradores cumpliendo misión en la República de Brasil. De esos 930, 57 están de vacaciones aquí en la patria, disfrutando de su mes de vacaciones. Claro, aquí es importante aclarar que en la jornada de ayer hubo un vuelo de médicos cubanos de Brasil hacia Cuba, pero esto no forma parte, este vuelo de ayer no forma parte del regreso a la patria de los médicos que forman parte de este programa. No, no forma parte de eso. Ayer llegó un vuelo en horarios de la noche a la capital, a La Habana, que deben regresar a las provincias de las que son los colaboradores. Algunos son gran meses. Esos profesionales estaban previstos que salieran de vacaciones. Es un vuelo que se había atrasado, pero no forma parte de todo el proceso de evacuación que comenzará a partir del 25 de noviembre y se prolongará hasta el mes de diciembre con vuelos planificados diariamente para los cuales se han tomado un grupo de decisiones por la Dirección de la Revolución y por el Ministerio de Salud Pública. Sabemos que el desarrollo de las tecnologías facilita que la familia tenga un vínculo constante con los colaboradores que se encuentran cumpliendo misión. Claro está, no todos los colaboradores son de Bayamo, de Manzanillo, de la cabecera de Jiguaní o de la cabecera de Niquero. Por mencionar algunos municipios, sabemos que hay colaboradores que pertenecen a zonas donde no hay cerca una zona Wi-Fi, donde la comunicación es a través de un correo y no se hace tan viable, digamos, como en las cabeceras de los municipios. Atención porque el compañero Tapia estará dando a conocer de inmediato cómo se ha programado, cómo se ha organizado, cómo se está diseñando el programa del retorno a la patria de estos más de 900 médicos granmenses que se encuentran formando parte del programa Más Médicos en Brasil y que comenzará su retorno a la patria a partir del próximo 25 de este mes de noviembre. ¿Cómo está diseñado este cronograma? Bueno, anoche se efectuó una reunión presidida por el primer secretario del Comité Provincial del Partido, el compañero Federico Hernández Hernández, la máxima dirección del gobierno de Nueva Provincia, con las autoridades de cada uno de los municipios donde estaban las direcciones de salud pública. Y se decidió que a la familia de los 930 colaboradores había que llegar en el día de hoy. Para eso se constituyeron más de 250 DU, formados por especialistas de salud pública, cuadros de la Federación, de los CDR, de la CTC, de los sindicatos, cuadros del partido, de la UJC, que conformados en DU durante todo el día de hoy, le llegarán al 100% de la familia, teniendo como base para la conversación la declaración del Ministerio de Salud y transmitirán a la familia la confianza de que ese proceso está organizado, que ese proceso está asegurado, que se hay todas las garantías para el regreso de los colaboradores a la patria y que todos tendrán la seguridad de su incorporación al trabajo, de su salario, de su desempeño como profesionales nuestros que han cumplido la misión. Aún aquellos que llevan menos tiempo vendrán con su misión cumplida, habrá un reconocimiento para todos. Esos DU también transmitirán a la familia la necesidad de comunicarse con el colaborador y de transmitirle también confianza, que no se desesperen, que hay garantías para todo, que su proceso de regreso está organizado, porque siempre viene el desespero, la preocupación, que cómo va a hacer esto, cómo va a hacer el resto del proceso. Todo está bien organizado y hoy, en horarios de la noche, 7 de la noche, el primer secretario del partido hará una evaluación sobre el cumplimiento de esta indicación y de un grupo de indicación que anoche se discutieron. Los colaboradores granmenses van a ser recibidos en la provincia y en cada uno de sus municipios, también en las comunidades donde ellos viven. Correcto, así será. Todos llegarán hasta la rotonda, lugar tradicional para la salida y regreso de los colaboradores. Ahí, en el horario de la noche, la madrugada o del día que lleguen, se estarán esperando, serán recibidos. Se garantiza la transportación hasta los municipios. En el municipio, de igual manera, se recibirán por el cumplimiento de su misión y esas actividades llegarán hasta la comunidad y su centro de trabajo. Eso es muy importante, que habrá todo un reconocimiento al cumplimiento de su misión y a su regreso a la patria, que los formó, los preparó, los envió a cumplir esa honrosa misión y todos tendrán ese reconocimiento y es muy importante. Y aprovecho para decir que también en los centros de trabajo, hoy en todos los centros de trabajo se le estará leyendo a los trabajadores del sector de la salud la declaración del Ministerio de Salud Pública y la explicación y argumentación del porqué de esa decisión. Tapia, hay una preocupación en los colaboradores, en los familiares y también en la población en sentido general a partir de ese principio de la solidaridad en el cual hemos sido inculcados los cubanos en nuestra patria y es la preocupación con aquellos colaboradores que están en este momento de vacaciones en Cuba, ¿qué va a pasar con ellos? Estas personas tienen pertenencias, recursos, digamos, no vinieron a Cuba preparados para su retorno definitivo. ¿Y qué va a pasar con estos colaboradores que están de vacaciones en Cuba? Correcto. Aquí en Granma tenemos hoy 57 colaboradores de la misión Más Médicos que están vacacionando. Con esos colaboradores próximamente, en las próximas horas, los directores municipales de salud y su equipo de dirección sostendrán con ello una reunión. Y se le va a transmitir que estaremos atentos de próximas decisiones que va a tomar el Ministerio de Salud al respecto. Así se indicó ayer por el vicepresidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros, compañero Morales, a todos los directores municipales y las autoridades. Se tomarán decisiones, se están evaluando, se les va a comunicar en función de garantía. Y cuando esa comunicación llegue, los directores municipales los van a llamar y van a reunirse para darles la información. Hasta ahora, como uno dice, tranquilidad espiritual, que la revolución no deja a nadie abandonado por compleja que sean las circunstancias. Y nosotros sabemos que dejaron pertenencias y dejaron cuentas bancarias de los ahorros de su dinero, otros valijas que están en proceso de embarcar. Todas esas evaluaciones las está haciendo en los momentos actuales. Tapia, ¿alguna otra información de carácter general acerca del retorno a la patria de los más de 900 médicos gramenses que forman parte del programa Más Médicos en Brasil? Sí. Lo primero es que cuando lleguen tendrán su mes de vacaciones, como corresponde a todos. Y cuando estén aquí después de su mes de vacaciones, se presentarán en su centro de trabajo. Y se les va a explicar las misiones internas que vamos a cumplir en cada uno de los municipios. Hay que decir que hay una cifra importante que estaban esperando su salida, que ya fue aplazada. Y tenemos en la provincia más de 400 con toda la documentación hecha, prestos a salir a cumplir misión. Cuba, como siempre, da la garantía de que cuando cumplimos o establecemos un compromiso, lo establecemos con toda la moral y la seriedad que eso lleva y las garantías de la continuidad. Quiere decir que esa es una misión para la cual teníamos profesionales preparados y también están en su desempeño normal, en su centro de trabajo. Es decir, lo más importante es la seguridad de nuestros profesionales de regresar. Y aprovecho a decir, algunos de ellos, nosotros sabemos que han contraído matrimonio en Brasil y están allá trabajando en la misión Más Médica. Y a todos se les da la posibilidad de regresar, de regresar. Y a todos se les da la posibilidad de que cuando hagan sus trámites puedan regresar a cumplir sus contratos independientes. Pero lo más importante es el regreso a la patria en un momento donde se enarbolan las banderas de la dignidad y del prestigio alcanzado por la revolución en la colaboración médica internacional. Bien, Tapia, haciendo un resumen de esta conversación con el jefe de la unidad de colaboración aquí en la provincia de Granma, el compañero Tapia, a partir del próximo 25 de este mes de noviembre comienza el retorno a la patria de los médicos cubanos que forman parte del programa Más Médico en Brasil. Que hay todo un programa organizado, diseñado para que sean recibidos en la capital provincial. Tienen transporte o tendrán transporte asegurado hasta los municipios. Y allí van a ser recibidos también y acompañados en el recibimiento en las comunidades donde viven. En las próximas horas habrá una reunión con los 57 granmenses que están de vacaciones en la provincia para darle información de las decisiones del país respecto a la situación que tiene que ver con ellos. Gracias, Tapia. Por supuesto, nuestro telecentro tiene las puertas abiertas para ofrecer información de este tipo de primera mano a la familia granmense. También se ha grabado esta conversación, este segmento, y también será publicado en las redes sociales para que nuestros colaboradores en Brasil lo vean, para que conozcan cómo también desde nuestros medios de comunicación se informa a su familia para darle tranquilidad y para que conozcan que se garantizan las condiciones en su tierra, en su patria, donde van a ser recibidos en las próximas horas. Muchas gracias. Gracias a usted, Tapia. Seguimos en este...